el mercado más grande de asia de especias miren tienen que comprar con este señor vamos a comprar anís estrellada y tenemos la lista así grande para darles rico sabor de comida maravillosa deliciosa exquisita de la india es el secreto de la comida india vamos a traer de dónde eres dile dile de dónde eres bolivia 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 bolo viva bolivia viva delicioso o que siga siga un kilo de cardamomo sin esto la verdad todos los postres incompletos o postres a nivel mundial todos los postres son incompletos es que tan maravillosa es que se llama elaychi elaychi dejao elaychi dejao ghatme de nuevo bolivia bolivia mejor comida del mundo que se prepara con este ok elaychi elaychi wow ok maciz maciz jabitri ahora que nos toca la reina de cocina está apuntando todo eso es cardamomo negro wow que delicia miren hoy dios mío paraíso que delicia que delicia alta calidad de especias que en de este señor guau 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 miren guau guau eso es azafrán amigos es maravilloso para ustedes delicioso que piensas de azafrán escondimento mágico que bueno y que chile mango mango está regalando el manguito un mango seco que delicioso la mezcla de frutos seco ese señor está vendiendo para que esté mamado que bueno la verdad lo que quieren músculos grandes no que bueno es maravilloso delicioso se ve rico es que rica se van en el partido 700 por kilo está vendiendo muy bien miren miren está haciendo garam masala la mezcla de todas las especias el secreto de cocina india alta calidad de anís para saber proba como qué delicioso es para el curri no curri 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 el mejor almendra del mundo este señor está vendiendo que tiene aceite si le aplastamos tiene mucha proteína muy bueno muy bueno para rodillas es la calidad bueno esto es chai y panir bueno para chai y panir requiere este anarcado cayu dios mío bueno dice que fue inventado acá en la india el cayu por eso estamos pudiendo comerlo el cayu de mera vez los indios enseñaron al mundo cómo comer el cayu a ver qué piensas de cayu eres fan de cayu si un menudo a la india el cayu no 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 de la india javitri así se llama que le hace exquisito el plato voy a comprarlo en javitri delicioso traducción será maciz maciz en español es miren qué delicioso para oler dios mío de un kilómetro puede oler chaguaba chiquilla grani ella ni puede respirar ni puede porque huele un poquito no podemos y ahí es un mundo de especias y nos toca comprar mejor calidad de pimienta que está acá en india muy muy popular esta especie para para darle el sabor picocito pero delicioso le llaman aquí diamante negro el diamante negro vamos a comprar qué churrería qué delicioso miren miren el por eso le dicen diamante negro wow me va a encantar bastante bonito a ver diles picante no puedes no le gusta picante dedo a díglo en gastronomia india hay giraray giraray es comino delicioso que le hace demasiado delicioso en sus platos que a ella le encanta mucho poner girar en el arroz y también se prepara una bebida súper especial si no han visto este vídeo la bebida también es muy bueno para gestión y bueno para los escurrir también es magnífico estamos en la india tíos no el comino rey y y hemos alena un con clana muy 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 south america bolivia bolivia y en bolivia en south america ahora nos toca comprar el rey conmigo hay mucha diferencia para darle más sabor más 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 sabroso sabroso no que ya no hay que diga oye que salta y chota barico eso es shahi jira recuérdense es muy chiquito chiquitín es maravilloso no para los curries también para extra sabor como se dice en español se dice arreca ok ya que hay que metal está ahí como se utiliza para como la tierra ok está resfriado bueno indudablemente en los curries se llama pero se aplasta se machaca y se puede incluir añadir en tus curries a la hora de cocción eso es delicioso también a mí me encanta mucho voy a comprar flor de piedra a ver cómo es la vasatmelejau estás comiendo y no sabes que te han añadido pero eso eso añadido le presento flor de piedra que es uno de los condimentos más exóticos de la india y bueno ni siquiera sabías que flor de rosas petalos petalitos de rosa son súper importantes imprescindibles imprescindibles hay que incluir en el currie hay que añadir en tu currie para que sea el longa delicioso el clavito para el currie ahora nos toca pimienta larga larguísima qué delicioso pimienta larga saludos voy a comprar